Perseguido golpeó la puerta y entró en el fondo de la casa oscura unos ojos ¿Quién eres tú? Soy un hombre muerto, se acerca una luz le das un vaso de agua al enemigo un vaso de agua al enemigo Perseguido por la calle desierta corren frita Aturtido golpeó la puerta y entró en el fondo de la casa oscura unos ojos ¿Quién eres tú? Soy un hombre muerto, se acerca una luz le das un vaso de agua al enemigo Un vaso de agua al enemigo Un vaso de agua al enemigo Perseguido por la calle desierta corren frita Aturtido golpeó la puerta y entró En el fondo de la casa oscura unos ojos En el fondo de la casa oscura unos ojos Un vaso de agua al enemigo 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 Gracias por ver el video.